que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre un tema que tocó una fan sincera honesta responsable de los parra así es amigos pues el día de hoy dejo un comunicado que de igual manera se los voy a leer y les voy a dar mi opinión al respecto ya que lo que dijo esa personita tiene muchísima razón y eso la verdad está totalmente en la verdad así es amigos pues ya menciona diferentes puntos que a continuación se los voy a dejar yo quiero que al final me comenten qué es lo que opinan a todo esto y sobre todo quiero que me comenten pues que cuántas cuentas falsas cuántas personas falsas les han mandado mensaje pidiéndole algo o cosas así que se hacen pasar por Lilian por Cristian por César por Luna recuerden amigos que las redes sociales oficiales de cualquiera de todos ellos pueden ver los seguidores que los van a seguir otras personitas por ejemplo cuentas reales de Carlos de César de Cristian de Lilian de Luna y todos ellos y bueno amigos como les comentaba esta es una publicación literalmente de fans de los parra en el cual pues ella menciona muchísimas cosas que tiene muchísima razón ya que hay muchísimas personas como les comentaba el día de ayer en un video sobre Lunita Parra y es que hay muchas personas que son supuestamente fanáticas de los parra de Lilian de toda la familia y crean cuentas falsas para que personitas que creen todo esto que son fanáticos realmente de ellos pues le comentan muchas cosas pensando que es ella más sin embargo ya les he aclarado en muchísimas ocasiones que no es amigos y aquí como estamos viendo en pantalla este mensaje lo dejó una fanática real de los parra de Lilian y de toda la familia en el cual dice lo siguiente la verdad estoy muy enojada con un coraje de esos que desearían no ver esas cosas que se publican de los parras y de Lilian no sé si la gente no se da cuenta de que esas los lastiman a ellos dejen de seguir usando los videos del sepelio de Carlos para crear videos recuerdenlo con sus mejores momentos no con esos videos hagan videos lindos de Lilian de la familia Parra de César y Cristian llegó el momento de decir no más videos del sepelio no más videos de Lilian griego visitando a Carlos ya dejen de crear todas esas ya dejen de crear de creer todas esas niñas que se están haciendo pasar por Luna y por las novias de César hay miles de cuentas haciéndose pasar por novias de César ya paren chicas la gente de Tarot diciendo cosas de Lilian dejen de decirle que lo deje ir ustedes no entienden que ella pues la persona empezó a seguir pues bueno que ella bueno que ella pues ve todo y le llega totalmente todo lo que está pasando comentarios feos hacia ella de mujeres pleno 2024 y siguen las mujeres tirándole a otras mujeres dejen de crear esas noticias falsas por algo ellos no salen en su momento volverán están pasando un duelo no es nada fácil perder a un ser lleno de luz que hacía de tus días más bonitos este comentario es muy bonito porque obviamente imagínense están seis personas y en eso está Carlos o sea es la persona divertida chistosa que sale con sus ocurrencias pero respetuoso y muy buena onda entonces imagínense que de un día para otro ya no se encuentre pues obviamente nos vamos a sentir tristes mal y no vamos a poder pasar eso en un largo tiempo por la razón de que es una persona importante pero bueno nada más pido que no sigan creyendo noticias falsas y que no sigan haciendo contenidos tristes con imágenes del sepelio recuerden a Carlos siempre como él era sonriente, bailarín miren sus videos, escuchen sus canciones eso es muy importante amigos, amigas fanáticas reales de los Parra y de Lilian si de verdad quieren apoyarlos reproduzcan su música vayan a sus redes déjenles bonitos comentarios no los etiqueten en videos tristes en videos como del sepelio como llorando etcétera no etiquetenlos escuchando sus músicas etiquetenlos con momentos divertidos bonitos etcétera esta cuenta tiene muchísima razón y le doy completamente la razón la verdad yo a veces les comparto contenido y obviamente les comparto al respecto pero en el video siempre les dejo claro la verdad y lo que está pasando más sin embargo hay muchísimas personas que si amigos literalmente hacen las cosas mal pero bueno comentanos que es lo que opinas también de nuestro contenido ya saben amigos si les gustó este video dejarnos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este video yo me despido adiós si no